Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Subconfidencial NICA, que ya tiene más de 253.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que fue oficializado por el régimen por las vías de hecho el pasado 21 de diciembre, cuando le adjudicó estas propiedades al Ministerio de Salud, violando la Constitución. El presidente Ortega violó el artículo 44 de la Constitución de la República, que dice de forma expresa, se prohíbe la confiscación de bienes. Y a pesar del despojo ilegal de nuestra redacción, en Confidencial, esta semana y esta noche seguiremos haciendo periodismo apegados a la verdad para fiscalizar el poder y denunciar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Al iniciar este año 2021, exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y la suspensión del Estado Policial, que mantiene bajo un régimen ilegal de caza por cárcel a más de 80 ciudadanos. Y llamamos a todas las fuerzas vivas del país, a la sociedad civil, a las iglesias católica y evangélica, a los grandes empresarios y a las cámaras empresariales y a los servidores públicos, civiles y militares, a demandar la restitución plena de las libertades de reunión y movilización, y las libertades de prensa y de expresión, que son las condiciones esenciales para que en Nicaragua se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres. Esta noche hablaremos con el doctor Carlos Tunerman, quien junto con Fabio Gadea han conformado una comisión de buena voluntad para promover la unión de la oposición, para que puedan participar en las elecciones de noviembre bajo una sola alianza opositora, con una fórmula presidencial de consenso y con candidatos a diputados seleccionados de forma democrática. Les presentaremos una entrevista con Denis Martínez, el presidente honorario de Conexión Nica USA, y con Rosalía Miller, presidente de la Nicaragua Freedom Coalition, sobre los derechos políticos y la demanda de la diáspora nicaragüense en el año electoral. Hablaremos con los primeros nicaragüenses que han recibido la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos y en España, y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Decenas de residentes extranjeros están siendo intimidados y amenazados con la deportación por parte de autoridades de migración y extranjería, alegando sin ninguna prueba un supuesto involucramiento en actividades políticas dentro del país. Los afectados son profesionales, empresarios, emprendedores. Muchos de ellos tienen familia en el país porque sus hijos o nietos nacieron en Nicaragua, aunque también hay parejas jóvenes. Según el CENID, estas amenazas violan el artículo 58 del reglamento a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, que establece que la residencia permanente en el país tendrá una vigencia de cinco años. En algunos casos han llamado a los hijos nacionalizados o residentes para enviar un mensaje a sus padres para que les recuerden que no quisieran que sufrieran una separación familiar y que no usen las redes sociales para opinar. Una persona describió el interrogatorio como un acto de terror, en el que con frecuencia le recordaban y señalaban que debería preocuparse por la estabilidad de sus hijos. Migración está obligando a los extranjeros a reportarse cada mes y algunos cada dos semanas, supuestamente para verificar su domicilio. Te ponen controles como que estás con libertad condicional sin haber cometido un delito, reclamó un ciudadano extranjero. Lea más detalles en confidencial.com.ni. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos denunció que las familias de los reos sufren abusos y amenazas en cada visita al sistema penitenciario nacional. Los abusos incluyen que les obligan a firmar documentos en los que se comprometen a no levantar falsedades contra el gobierno y también afirmar que los reos de conciencia están en buenas condiciones y reciben un trato justo. Pese a que sostienen, es mentira porque los funcionarios los maltratan. El grupo de familiares también denunció que no les dejan pasar la mayor parte de los alimentos, y se les disminuyó la cantidad de comida que podían llevar en paquetería. Nos están obligando a comprar lo que es el pinolillo y la avena allá adentro, para hacerle la bolsa a ellos, la maseca también. Y obvio que lo están dando a un superprecio carísimo. Y no tenemos las condiciones porque muchos de nosotros, por el mismo problema que tenemos en este país, que nos siguen, nos acosan a cada rato, nos vulgarean y todo, no podemos trabajar. Entonces no tenemos, muchos de nosotros, los familiares políticos, no tenemos la bolsa para estar gastando dinero. El próximo 1 de febrero será la inauguración del año escolar 2021 en Nicaragua, según anunció el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pese a la deserción escolar provocada por la pandemia y el temor de una segunda ola del coronavirus en el país, afirman que 1.77 millones de estudiantes se encuentran matriculados a nivel nacional. Aunque el Ministerio de Educación afirma que las más de 10.000 escuelas del país están dispuestas para fortalecer la educación en salud, profesores relataron a Confidencial que las autoridades no mencionan nada sobre las medidas de protección. Y además afirman que en 2020, los maestros tuvieron que asumir los costos de sus propias mascarillas y alcohol gel para tratar de protegerse ante el coronavirus, porque el Minet no da nada. Lea más detalles en confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver los candidatos, la vacuna, hijo de la Gestapo y cuál masacre. El más reciente video de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy y ahora nos comunicamos con el doctor Carlos Tunerman, educador, académico, uno de los líderes de la sociedad civil nicaragüense, ex coordinador de la Alianza Cívica, quien junto con Fabio Gadea, ex candidato presidencial de la oposición en 2011 y director de Radio Corporación, han conformado una comisión de buena voluntad para promover la unidad de la oposición. ¿Cuál es la propuesta de esta comisión? Para el electorado azul y blanco, para los aspirantes presidenciales y para los dos bloques opositores, la Alianza Ciudadana de C por él y la Alianza Cívica y la UNAP y la coalición nacional. ¿Cuáles son los plazos políticos y qué consecuencia tendría para el futuro del país si no se logra la unión de la oposición en las elecciones del 7 de noviembre? Veamos lo que nos dijo el doctor Carlos Tunerman. Doctor Tunerman, ¿cuál es el plan de esta comisión de buena voluntad que usted ha integrado con Fabio Gadea para promover la unidad opositora? ¿Se van a reunir con los aspirantes presidenciales o con los bloques opositores? Primero nos vamos a reunir con los bloques opositores, pero podría ser que también simultáneamente con los aspirantes. No descartamos esa posibilidad, pero creemos que lo más importante es comenzar con los bloques opositores. No obstante, hemos visto con gran simpatía y con mucha complacencia la acogida favorable que ha tenido la propuesta de la Comisión de Buena Voluntad de parte del UNAP, de parte de la coalición nacional, con todos sus integrantes y de varios de los precandidatos que han anunciado sus aspiraciones presidenciales. Ahora, la unión entre el partido C por L y ayer se constituyeron como Alianza Ciudadana aún no han reaccionado a esta propuesta. Lo que han planteado anteriormente es que las demás fuerzas políticas, no como bloque, ni como coalición, ni como UNAP, se sumen a la casilla de C por L, mientras por otro lado la coalición y la UNAP hablan de crear una alianza más amplia y la integración de estos bloques. ¿Son estas diferencias insalvables o cuál sería, desde la óptica de esta comisión, el camino para la unidad? El camino para la unidad es convencer a esos bloques que están ahora distantes y sobre todo estos grupos que tienen sus ideas como que no son tan simpáticas para la unidad o que la unión no les interesa tanto. Convencerlos de que cualquier reticencia, cualquier crítica que tengan para otros bloques, cualquier antecedente que le vean a algunos miembros de esos bloques, son menos importantes que lo que más interesa. Lo que más interesa aquí es Nicaragua y a Nicaragua y al pueblo de Nicaragua, lo que más le interesa es que la oposición vaya unida a las elecciones de 2021 para asegurar un triunfo contundente de la democracia. Y eso solo lo podemos lograr si las fuerzas opositoras se deciden a superar cualquier diferencia que siempre será de importancia mucho menor que lo que está en juego, que es mucho más importante que es el destino futuro de este país y acercarse y de esa manera constituir una alianza electoral amplia e incluyente, tal como lo anunciaron la alianza y C4L cuando se constituyó, cuando anunciaron que se iban a unir en una alianza electoral. Ellos dijeron en su pronunciamiento que sería amplia e incluyente. Nosotros esperamos que con ese compromiso haya un acercamiento entre los que están ahora distante o, en cierta forma, pues hasta contrapuesto. Y vamos a trabajar en ese sentido. En estos dos bloques opositores hay por lo menos dos partidos con personería jurídica que aspiran a formar parte de una futura alianza opositora. Me refiero al propio partido C4L y al PRD en la coalición nacional. Una alianza opositora supondría que se junten todos en torno a una de estas dos personerías jurídicas o entre ambas pueden crear una tercera entidad. ¿Cómo se determinaría la representación legal de una futura alianza? Bueno, podría ser cualquiera de esas dos casillas. Eso lo tiene que determinar precisamente la alianza electoral que se logre formar, con cuál de las casillas se va a ir. Ahora, recordemos que la ley electoral permite también formar alianza con casillas propias, como pasó con la UNO. La UNO no fue bajo la casilla de un determinado partido, sino que tuvo su casilla propia. Posiblemente, de parte del régimen, pondría toda clase de dificultades para esa casilla propia. Pero entonces, en ese caso, pues había que decidir con un juicio amplio y viendo cuál es la que más conviene a la oposición unida, a la alianza electoral unida, la casilla que más le conviene. Y la que tenga menos probabilidades de poder ser derribada por Ortega, pues. Porque Ortega podría, en algún momento, el Consejo Supremo Electoral quitarle la casilla. Ya lo ha hecho en el pasado con otros partidos políticos. De manera que eso es un punto que estaría, pues, sujeto a que la alianza que se conforme decida cuál es la que es más fuerte, la más resistente, a la que le sería más difícil a Ortega arrancarle la personería jurídica. Doctor, el hecho de que hasta hace unos meses usted era coordinador general de la alianza cívica, se retiró por discrepancia con las decisiones que la alianza adoptó, precisamente en relación a la construcción de una alianza opositora. ¿Podría esto afectar su idoneidad para ser, en este caso, pues, un mediador o un facilitador del diálogo entre estos dos grupos? No lo creo. Yo recibí un audio, mejor dicho, vi una intervención, un video que distribuyó Juan Sebastián Chamorro, que es miembro de la alianza cívica, y que comienza en ese video diciendo que simpatiza con la idea de la creación de la comisión de buena voluntad. Espero, pues, de que el hecho de que yo me he retirado, ellos saben perfectamente las razones por las cuales me retiré, saben muy bien de que las razones que yo invoqué fueron fundamentalmente de que no contestaron las preguntas que les hicimos acerca de que si había una alternativa, si había una narrativa que justificara la salida de la coalición nacional. Y ahora vemos de que no lo hicieron porque ya tenían el plan de aliarse con él. Entonces, ponerle. Y entonces, como coordinador general, eso me puso en una situación de que si a mí no me informan y soy el coordinador general, yo no puedo seguir aquí en una alianza donde se están haciendo otras movidas políticas de las cuales yo no tengo conocimiento. Desde la óptica de esta comisión, ¿qué es primero, doctor? ¿El candidato presidencial de consenso o la formación de la alianza opositora? Estos temas están estrechamente ligados. Me parece a mí que, en un sentido lógico, lo primero sería la alianza electoral, formar la alianza. Y, en segundo lugar, ponernos de acuerdo sobre el candidato único, para lo cual se requiere también que participen los propios candidatos en la selección de los métodos para la elección. Pero también podríamos iniciar las dos cosas simultáneamente, en conversaciones bilaterales, exploratorias, para ver en qué plan. Hasta el momento, por ejemplo, hemos recibido de varios aspirantes presidenciales apoyo a la idea de la Comisión de Buena Voluntad. Por ejemplo, Félix Maradiaga no solo ofreció su apoyo a la Comisión de Buena Voluntad y la vio con simpatía la creación de la misma. Y lo mismo también con Miguel Mora, que también es un aspirante presidencial. Y yo digo también que otros aspirantes han hecho esas manifestaciones, aunque no directamente de forma personal, pero al ser miembros de la coalición nacional. Y al haber dicho la coalición nacional, que ve con simpatía y que le parece muy importante la creación de esta comisión, en cierta forma están dando su aval, como serían otros de los precandidatos que forman parte de la coalición nacional. ¿Cuáles serían esos mecanismos de los que mencionan en su comunicado para facilitar una competencia, una elección, una escogencia de un candidato opositor que sea reconocido por todas las partes y que finalmente otros aspirantes vengan a respaldar? ¿Ustedes tienen una propuesta concreta? Bueno, tenemos varias propuestas para discutirlas con los precandidatos, pero en primer lugar hay que tener en cuenta que ya a estas alturas, por tiempo y por la forma en que se llevan las elecciones primarias, si decidimos ir por el camino de las elecciones primarias, ya no hay tiempo suficiente, porque queremos tener al candidato único hacia fines de marzo. O sea, antes del mes de mayo, que es el mes que señaló el secretario general de la OEA. Además de que en Nicaragua, según la ley electoral, las primarias tienen que organizarlas en el Consejo Supremo Electoral. Y si se organizan privadamente, se requiere mucho dinero, pero muchos fondos para poderlo organizar. Y aún así sería muy difícil en el tiempo que nos queda, pues. Entonces, los mismos candidatos, varios de ellos han dicho, salvo a ustedes uno o dos, de que las elecciones primarias es muy difícil en esta circunstancia. Pero hay otros mecanismos. Está el mecanismo de las encuestas. Pero, por supuesto, hechas por un organismo imparcial y reconocido y aceptado por todos, como la encuestadora, la que haría la encuesta. Aquí en Nicaragua sabemos que hay un grupo de expertos internacionales en estos asuntos electorales que ha venido preparando estos expertos. Ellos no están en Nicaragua, están en sus respectivos países, pero desde allá vienen proponiendo maneras de hacer esta consulta. Y ellos son expertos en esto y han hecho esta consulta en otros países y tienen ya un método científico para hacer una consulta que pueda ser convincente. Hay otros procedimientos, como son, por ejemplo, los debates entre los candidatos. En los Estados Unidos los debates, incluso para las precandidaturas, son importantes y luego para la candidatura presidencial. Nosotros hemos pensado que una vez que acepten también los precandidatos participar en los debates, podríamos programar tres debates. Un debate sobre los temas políticos e institucionales para que se expresen sobre esos temas. Un debate sobre temas sociales para que se expresen sobre los temas que afectan al conjunto de la sociedad. Y un tercer debate sobre temas económicos. Y eso ya iría dándole al pueblo de Nicaragua qué piensa cada candidato sobre los principales problemas que afectan al país. Y podrían de ahí salir los elementos para algo que va a ser muy necesario. El plan consensuado del futuro gobierno. Ahí ya podría ir surgiendo las ideas que se recogerían luego, aquellas que son las más importantes. ¿Cómo se seleccionan a los candidatos a diputados? Tradicionalmente, los candidatos a diputados han sido escogidos de dedo por los partidos o por cuotas cuando se establecen alianzas entre diferentes grupos. En esta propuesta hablan de mecanismos democráticos. Y hay una expectativa enorme en la población por la cantidad de gente que ha participado en esta rebelión cívica de que surjan nuevos liderazgos para ir a una asamblea nacional, que es la que tendría además que hacer algunos de los cambios fundamentales, empezando por una constitución en el país. Así como que tendría que haber un consenso sobre el procedimiento para elegir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, tendría que haber un consenso para la forma de elegir a los candidatos, tanto nacionales, departamentales, como al parlacén, evitando aplicar la antigua cultura política en Nicaragua del dedazo del caudillo o del dedazo del presidente del partido que puesta la casilla. Tiene que haber un consenso sobre la forma en que serían elegidos los candidatos a diputados, excluyendo la práctica del dedazo, que forma parte de una cultura política caudillista que ya tenemos que descartar. Eso tiene que estar absolutamente superado, no más dedazos para elegir a los candidatos a diputados. Además de que cuando el nuevo gobierno se instale, habría que reformar la constitución para que la diputación no pertenezca al partido, como sucede ahora, sino que una vez electo el diputado, el diputado está ahí representando a los que votaron por él. Si no lo puede el partido separar, como están haciendo ahora, que dicen, estos señores ya no representan al partido, las curules pertenecen al partido, fuera esto y vengan otro, eso no puede ser, eso tiene que cambiar. Doctor, mientras tanto, ¿cómo se ejerce presión para suspender el Estado policial y para lograr una reforma política, para arrancarle al régimen una reforma electoral? Hoy la oposición está desunida, no tiene esa capacidad de presión. Una oposición unida es más efectiva, tiene más fuerza. En consecuencia, la oposición unida, en una alianza electoral unificada, tendría más fuerza para presionar por una reforma electoral que responda a los estándares internacionales básicos para tener una elección creíble, para que pueda ser legítimo el gobierno que resulte de ese proceso electoral. De manera que, divididos, separados, somos más débiles para presionar. Unidos podemos presionar con más fuerza, tanto para las reformas electorales como para otros temas importantes, la libertad de los presos políticos, la restitución de las libertades individuales y las libertades políticas. El cumplimiento de los acuerdos del 27 y del 29 de marzo de la mesa de negociación, que no se ha cumplido. El del 27 de marzo solo parcialmente, pero los escarcelados siguen siendo acosados e intimidados. Y hay más de 100 presos y presas políticos en las cárceles de Nicaragua. Y la restitución de las libertades cívicas y políticas, el derecho a la manifestación, la libre expresión, la devolución de las propiedades complicadas, a Confidencial, a 100% Noticias, al CENIC, en fin, eso fue con violación completa de la constitución que prohíbe la complicación de bienes, de tal manera que son absolutamente ilegales. Para todo eso necesitamos que la presión interna sea más fuerte que la que tenemos ahora. Y también esto ayudaría en el exterior a que nos vean que ya logramos unirnos. Porque en la opinión pública internacional, Carlos Fernando, hay un gran desconcierto. Y se preguntan los amigos de la democracia en Nicaragua, ¿cómo es posible que en Nicaragua, los nicaragüenses, frente al gran peligro de que Ortega pueda seguir para un periodo más, no se puedan unir para impedir que Ortega se pueda elegir? Y eso se logra si vamos todos unidos a las elecciones del 2020. Usted ha señalado un plazo político en torno al 31 de marzo. Prácticamente quedan dos meses para lograr esta alianza, esta unidad, este proceso político y la selección de candidatos. Estamos ya entonces en una especie de cuenta regresiva. Así es. Y también nos vamos a constituir un organismo fiscalizador, como decíamos al principio. Nosotros no tendríamos ningún reparo en decir quiénes son los que ponen obstáculos a esa unidad que el pueblo está demandando. Mira, Carlos Fernando, hay que darle carne y vida a lo que significaron las marchas de los meses de abril, mayo y junio. Ahí, esas marchas, la gente asistió sin preguntar de qué ideología, de a qué partido. Simplemente salieron a la marcha con la bandera de Nicaragua porque lo que querían decir ellos es que nosotros estamos aquí porque amamos a Nicaragua, porque queremos un cambio en Nicaragua. Ese espíritu de abril tiene que hacerse efectivo en la unidad. Y no podemos traicionar ni la sangre derramada por las víctimas de abril, ni tampoco el sufrimiento de los que han estado en las cárceles de este régimen. Hay que ser consciente. Y por lo tanto, cualquier diferencia que pueda haber, que alguien es de izquierda, alguien que es de derecha, no lo podemos vetar por eso. Eso sería absurdo. Hay intereses superiores a eso. Abandonar todos esos prejuicios, dejar de estar viendo las cosas por el espejo retrospectivo en el 7 de noviembre del 2021. Hay tres grandes fuerzas en el país que pueden incidir en una u otra dirección en este proceso. Por una parte está la gran mayoría política, el electorado azul y blanco que no está organizado en ningún partido, pero que a final de cuentas tiene un peso y es determinante. Por otro lado está el sector empresarial, los grandes empresarios, las cámaras empresariales que hasta hoy están agrupadas en torno a la alianza cívica y a esta alianza, la alianza cívica con CxL. Y por el otro lado está el liderazgo moral de la Iglesia Católica que convocó al diálogo nacional y que ha sido también un liderazgo vigilante de todo este proceso. ¿Cómo se ubican estas tres fuerzas? Me parece a mí que estas tres fuerzas estarán convencidas de que la unión, y prefiero hablar de unión que de unidad porque algunos interpretan unidad como unanimidad, no es equivalente. Unión significa que van a participar todos aquellos que tienen convicciones democráticas probadas. Por ejemplo, los zancudos que están de cómplices en la Asamblea Nacional, que se podrían prestar a la reforma cosmética que pretende Ortega, estos no podrían ser considerados como parte de una alianza electoral democrática. Pero el resto de toda esa masa azul y blanco que salió a las calles exponiendo aún su vida, todos esos están reclamando que para que pueda haber el cambio que el país necesita, hay que darle oportunidad a que la democracia trumpe de manera contundente en las elecciones de noviembre de 2021. Me parece a mí que para el gran capital también tiene que haber el interés de que la solución del problema sea por un método pacífico y civilizado como son las elecciones. Y estoy seguro que apoyarán la necesidad de reformas electorales. Saben que con la igual situación del poder electoral, el fraude está ya preanunciado. Podríamos hablar de unas elecciones con fraude anunciado, si no hay cambios. Y además tenemos las recomendaciones que dio a la resolución de la última asamblea general de la OEA que contiene los requerimientos básicos para que se cumpla con los estándares internacionales para unas elecciones justas y transparentes. Y me imagino que también que la iglesia católica vería con agrado y con simpatía de que la oposición democrática siga por esta línea cívica, sin violencia, que es las elecciones del 7 de noviembre. Ahora, la pregunta de fondo aquí es si la unión, como la llama usted, se construye en torno a uno de estos dos polos que dice, vengan para acá las fuerzas dispersas a unirse acá, que ha sido la posición hasta hoy del Partido C por él y la Alianza Cívica, o si habrá realmente un diálogo y un proceso de construcción de una tercera entidad, de una tercera fuerza política nacional a la que se puedan incorporar todas las partes. A mí me parece que he equivocado hacer llamamiento a que estamos con la unidad, con la unión, pero es en torno a nuestro. Acérquense a nosotros. No, ese no es el camino correcto, porque ese camino despierta resistencia y suspicacia. Hay que decir que hay que buscar la unión de todo. Y no en torno de una sola de las opciones, sino que las opciones unirse sin que haya hegemonía de una por encima de las otras. No creo que prospere una alianza con la hegemonía de un solo grupo, ni tampoco prosperaría una candidatura que sea escogida al dedo por ciertos poderes prácticos en este país. Creo que eso sería también una decisión equivocada. Tenemos que aceptar que si somos demócratas y queremos que la democracia trumpe, practiquemos la democracia nosotros primero. Seamos demócratas reales. Que se vea que somos demócratas convencidos y que vamos a aplicar la democracia incluso para nosotros mismos. Si es que queremos que la democracia sea la elección que trumpe, la opción que trumpe en las elecciones del 2020. Doctor, si esta unión opositora, si esta alianza no se lleva a cabo, el 7 de noviembre podríamos tener una elección con cinco fuerzas. La de Ortega y el Frente Sandinista, la de los partidos zancudos, la del bloque alrededor de C por L, el bloque de la coalición con el PRD y la fuerza de la abstención. ¿Quién gana en esa circunstancia? En esa circunstancia el que sale favorecido es Daniel Ortega, porque toda división le favorece a él. Y por lo tanto hay que evitar que eso suceda. Que participe el Frente y los partidos zancudos, eso no lo podemos evitar, al contrario, tiene que ser así. Ya sabemos que los zancudos siempre van porque ellos les regalan luego la personería jurídica y una o dos disputaciones. Pero la oposición no puede ir desunida. Si la oposición va desunida, tendríamos la repetición del escenario del 2006 que permitió el regreso de Ortega al poder. Tampoco puede ser que uno de los grupos que van separados, que se resista a unirse, lo haga porque quiera ser la segunda fuerza política del país. Eso no sería aceptado por el pueblo nicaragüense, porque sería aceptar la división solo por unas cuantas diputaciones en la Asamblea Nacional. No, tenemos que ir con la intención de ganar esas elecciones, de derrotar a Ortega de una forma contundente, para que la democracia regrese al país y para que este país pueda volver a ser república. En consecuencia, la unión electoral de las fuerzas democráticas del país es un imperativo ético y patriótico al cual hay que responder y que el pueblo pedirá cuenta frente a ese compromiso que tiene la oposición nicaragüense. Eso es lo que dice el doctor Carlos Tunerman, uno de los voceros de la Comisión de Buena Voluntad para promover la unión de la oposición. Continuamos con Dennis Martínez y Rosalía Miller de Nicaragua Conexión USA para conocer la posición de la diáspora nicaragüense frente a la crisis nacional y las elecciones de noviembre. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. El ex Big Leaguer nicaragüense Dennis Martínez es el presidente honorario de Conexión Nica USA, una agrupación cívica de los nicaragüenses en Estados Unidos, que preside Rosalía Miller, también presidenta de la Nicaragua Freedom Coalition. Ellos forman parte de la diáspora nicaragüense que representa a más de 700.000 compatriotas en más de 10 países del mundo, que envían a Nicaragua todos los años más de 1.700 millones de dólares en remesas y están demandando que se les otorgue el ejercicio del derecho al voto en el exterior y a participar en las decisiones del proceso político nacional. Elmer Rivas conversó con Dennis Martínez y Rosalía Miller y nos cuenta la historia. Gracias a Dennis Martínez y a Rosalía Miller por conversar con la audiencia de esta noche. Dennis, la diáspora de nicaragüenses desde Estados Unidos envían más de 1.700 millones de dólares anuales en remesas para apoyar a unas 600.000 familias en Nicaragua. Sin embargo, el gobierno no les otorga el derecho al voto desde el exterior. ¿Cómo evalúa esta negativa del régimen en un año de elecciones? No es aceptable desde el punto de vista que la diáspora en el exilio, con sacrificio, con esmero, se ha propuesto siempre de soportar a la familia por las necesidades que está viviendo el país. Y creo, pues, que además de eso, al no ser reconocido por el voto, que creo que es un derecho constitucional que todo ciudadano nicaragüese se lo merece, en donde te encuentres. Entonces, pues, yo creo que el gobierno debería empezar a concientizarse y a ver las realidades de las cosas para que les demos oportunidad y especialmente a los que están en el exterior, o sea, porque si son personajes que están favoreciendo a la economía del país, pues, entonces, con mayor facilidad se le tendría que apoyar en ese proceso. Y eso es lo que Conexión Nica USA fue fundada con ese propósito para buscar la unidad de los exiliados nicaragüenses, organizarse, buscar cómo ser una entidad profesional escuchada para levantar nuestra voz y poder exigir ese derecho que nos merecemos. Rosalía, Conexión Nica USA suscribió un decálogo de demanda de la diáspora de nicaragüenses en el mundo que incluye la demanda del voto en el exterior y el derecho de elegir y ser elegido a cargo de elección popular a todos los niveles. ¿Ustedes aspiran a incluir dentro de una plataforma política una representación activa de la diáspora nicaragüense? Mire, el voto en el exterior es una demanda que la diáspora ha exigido desde el año 2000. Ha sido ignorada por temor a que el voto de afuera pueda hacer perder a un partido. El estigma se refleja en esto porque de los partidos tradicionales, incluyendo el sandinismo, que han sido indiferentes. Sin embargo, pues nosotros, la diáspora, somos una fuente de capital político y económico importante y necesaria. Representamos a más de 700.000 nicaragüenses en más de 10 países del mundo. Y nuestra contribución económica es más del 15% del PIB, que es el Producto Interno Bruto, como ya sabemos. ¿Verdad? Solo en remesas, sin incluir el que el 10% de las exportaciones a Estados Unidos y Costa Rica son productos, pues, nostálgicos. Y nuestros familiares, y nuestro involucramiento en incidencia política y social es necesario. Nosotros, pues, estamos pidiendo eso, estar involucrados en ese voto. Ese es nuestro enfoque, el voto. Y Conexión comenzó con ese enfoque. Queremos el voto de la diáspora y queremos ser representados, como debemos. Denis, ¿tienen capacidad los migrantes, los exiliados, la diáspora de nicaragüenses en el mundo para lograr este derecho? Sí, absolutamente. Yo creo que sí. O sea, siempre es que nos organicemos bien, sepamos tocar las puertas que tengamos que tocar para poderlas realizar y llevar a cabo. Eso es indiscutible. O sea, que eso no se puede negar. Absolutamente se tiene que dar y se va a dar. Y la forma en que nosotros estamos moviéndonos hacia ese fin, creo que lo vamos a lograr porque estamos haciendo lo correcto. O sea, no estamos inventando, estamos haciendo algo de lo cual nos pertenece. Creo que haremos lo humanamente posible para lograrlo. Rosalía, si el gobierno, si el régimen se niega a otorgar este derecho, ¿de qué otra manera pueden involucrarse o participar en el proceso político? La respuesta no es tan sencilla. Nosotros buscaríamos otros medios de apoyo, como por ejemplo, desde aquí, de Washington, donde yo resido. A propósito, yo soy parte de una organización que se llama el Nicaragua Freedom Coalition y estamos aquí basados en Washington. El gobierno de los Estados Unidos está, como sabemos todos, acaba de haber un cambio. Pero ellos están velando, aún desde ahora, velando por los países como, y voy a poner aquí en Nicaragua de primero, aunque muchas veces se ve que Venezuela viene adelante de nosotros. Pero los casos son similares, ¿verdad? Y hay preocupación. Entonces nosotros buscaríamos y usaríamos nuestros contactos que hemos creado desde antes de este cambio de liderazgo en el gobierno americano, usaríamos esos contactos para reenforzar nuestra posición. Y yo sé que ellos nos van a apoyar. Estoy segura. Conexión Nicaio 6 ha tenido recientemente reuniones con grupos de opositores de Nicaragua, como la Coalición Nacional, la Alianza Cívica, Ciudadanos por la Libertad. ¿Cuál ha sido el objetivo y de qué han conversado, Denis? Bueno, te comento que quiero agradecerle a la Alianza, a Ceporelle, a la coalición, a los grupos jóvenes de Nicaragua que nos han dado la oportunidad cuando se ha hecho el llamado de parte de Conexión Nicaio 6 para escuchar las inquietudes de ellos, para escuchar qué es lo que está pasando, para escucharlos a ellos, cómo están viviendo, porque me imagino yo que no es una cosa fácil estar en nuestro país en la actualidad. Nuestra base es de unir, unificar, tratar de cooperar, tratar de abonar, tratar de buscar cómo poner nuestro granito de arena en nuestro país, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando se nos permita, siempre y cuando tengamos fuerza, vida. Y desde acá, pues, yo creo que es lo menos que podemos hacer, escucharlos a ellos para ver las necesidades y a ver de qué forma nosotros podemos colaborar para llevar a cabo esa unificación que se está pidiendo. Rosalía, ¿qué tipo de incidencia política están generando ustedes desde Conexión Nicaio 6 en Estados Unidos? ¿Y cuáles son las principales demandas de ustedes a los grupos de oposición? Conexión está formada por 11 organizaciones. Vamos bajo esa sombría, ese paraguas, que se llama Conexión. Y cada uno de nosotros está trabajando en eso, así en su incidente, en su campo, ayudando aquí, ayudando allá. Entonces, aquí, por lo menos mi organización, aquí en Nicaragua Freedom Coalition, es uno de esos 11 miembros que mencioné, y residimos, pues, aquí en Washington. Nosotros hemos desarrollado vínculos muy fuertes aquí, con Washington, con los miembros de la OEA, pues, la Organización de Estados Americanos, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Congreso, y otras entidades más, que quieren, tienen interés en que los mantengamos informados, que los mantengamos al día. Y incluso nosotros, miembros de nuestra organización, que venimos bajo conexión, hemos participado y testificado en el Congreso mismo, en la OEA, y seguimos, pues, trabajando en esa dirección. Pero NFC, pues, no es la única. Quiero hacer énfasis que hay 10 otras organizaciones que hacen parte de Conexión, que están trabajando diario en eso, ya sea para que libren a los presos políticos, ya sea para que ayuden a las personas que no dejen entrar en la frontera, que los meten en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, esa es nuestra esperanza. Y a propósito de estas reuniones que han tenido con grupos de oposición, ¿cuáles han sido las demandas que ustedes le han hecho saber a estos grupos? Unidad, exacto. Bueno, nosotros queremos el voto, ¿verdad? Mire, las demandas de la diáspora son mínimas. Uno, inclusión en dar insumos sobre el proceso político de oposición. Dos, participación en la definición de selección de precandidatos y validar la contribución de la diáspora en la agenda nacional, en la política hacia la diáspora, derecho del voto, cooperación, articulación de las remesas como instrumento de desarrollo. Esa es entre las otras que hay. Y a la misma vez, pues, se le ha hecho saber directamente de la forma que también, que ya dejemos de juegos, que vayamos al grano, que pongan las reglas al frente de la mesa, que seamos transparentes para poder llegar a un consenso y a una unión de la cual por el bienestar del país. O sea, el pueblo está esperando ya un pronunciamiento, algo donde ellos se sientan motivados, incentivados, de que están siendo representados por un grupo de oposición en el cual ellos puedan confiar. Y también hacerle ver de que seamos más humildes al momento de tratarnos el uno con el otro, que ya dejemos eso del pleito, del odio, de acabarnos unos al otro, que usemos nuestras facultades intelectualmente, que son gente preparada, profesionales, para poder llevar a cabo un ambiente pacífico, de paz. Si queremos cambios, tenemos que cambiar desde todo ámbito. Tenemos que demostrar nuestro profesionalismo, tenemos que demostrar nuestros sentimientos humanos, católicos, que somos como nicaragüenses. Y en eso me baso yo siempre porque mi fe me lo permite ampliarme desde el punto de vista y tirarlo o hacerlo ver a los participantes cuando se quieren salir de la línea. Dennis, en Nicaragua se habla de elecciones, pero que ni siquiera han sido convocadas oficialmente por el Consejo Supremo Electoral. ¿Ustedes respaldarían unos comicios electorales bajo las condiciones que existen en este momento, sin una reforma política, con más de 100 presos políticos y bajo un estado de sitio policial? Bueno, desde el punto de vista, todo ya está. La OEA hizo una resolución en la cual se lo puso ahí en la mesa. Todo lo que el pueblo demanda, todo lo que el pueblo reclama, todo lo que está puesto ahí. Entonces, pues, lo único que tenemos que buscar, seguir haciendo es recordándole al gobierno de que ejecute todo lo que se le ha planificado ahí para que se participe y gocemos de un año electoral, porque son fiestas electorales, pues. Son cosas que tenemos que disfrutarlo, vivirlo en paz, armonía. Es un festejo en cualquier país donde se elevan elecciones. Te voy a poner un ejemplo donde lo que me gustaría ver a mí como que si fuéramos a un campeonato mundial donde van a participar dos equipos a decidirse al séptimo juego y donde también, o un evento internacional, por decir algo, para ponerlo más énfasis en este ejemplo, donde van a participar un país, Nicaragua contra los Estados Unidos, por decir algo. Entonces, ¿cómo se hacen las reglas y los reglamentos y cómo se estipulan los jueces para poder que ese juego sea viable, sea creíble? Entonces, el comité de regulaciones aplique inmediatamente que como juez principal del plato, hablando del béisbol, el juez principal del plato no puede ser nicaragüense ni estadounidense. Tiene que ser neutral para que sea viable, sea creíble. Entonces, toda esa norma es lo que queremos nosotros. Queremos que se logren unas elecciones claras, transparentes, con la reforma electoral que se están pidiendo, con la libertad de todos nuestros hermanos presos políticos que están sufriendo allí. Esto es una cosa, pero bien, bien, bien clara y transparente. Cuando durante el diálogo que hubiera una demanda de elecciones adelantadas y cosas por el estilo, y el mismo presidente, Daniel Ortega, lo dijo ahí, bueno, tenemos elecciones en el 2021. Ahí están, ahí las tenemos. Entonces, ahora lo que necesitamos, queremos es que sean unas elecciones claras, transparentes, con observaciones a nivel de organismos internacionales que van a ser los jueces imparciales que van a dar dictamen si fueron creíbles o no creíbles. Eso es todo lo que estamos pidiendo y esperamos que se dé. Rosalía, usted comentaba sobre la incidencia política que realiza Conexión Nikkei USA desde Estados Unidos. Hay quienes advierten que la administración de Joe Biden podría ejercer otras maneras de presión para propiciar en Nicaragua una reforma política. Ustedes han tenido acercamientos con los nuevos funcionarios de este nuevo gobierno y conocen su visión sobre cuál debería de ser la salida a la crisis política de Nicaragua. Esas conexiones del Partido Demócrata en este caso ya las hemos tenido desde antes de que esta transición ocurrió del presidente, el cambio de presidente en este país. Ya hemos contactado, ya personalmente tenemos citas con las personas que ya han sido aprobadas, nombradas y apoyadas porque todavía está, la transición está en progreso ahorita. ahí están varios cargos, dos por lo menos en el Congreso que están por ser nominados y aprobados y eso va a pasar, esperamos que eso pase la semana próxima pero ya estamos nosotros movilizándonos. Denis, este martes el empresario radial Fabio Gadea Mantilla y el reconocido académico Carlos Tunerman crearon o lanzaron la comisión de buena voluntad para promover la unidad de la oposición algo parecido a lo que ustedes están haciendo desde el exterior ¿te unirías a esta iniciativa? Todo lo que va en mejoría y en bienestar para el país pues es bienvenido qué mejor que esos dos personajes que acabas de mencionar para estar haciendo esas gestiones y todo todo es como te digo cada quien poniendo su granito de arena para que se vuelva un arenal o sea y en eso pues creo yo que es muy importante y lo felicito me gustaría que la alianza y el C4L y la coalición empiecen a trabajar ya juntos a ver cómo llegan a un acuerdo para salir ya como un solo un solo bloque a representar la oposición en nuestro país para que se pueda ya agilizar el procedimiento y se preparen porque esto viene cuando vengamos a ver ya esto estamos a la vuelta del camino y espero puede que se tienen que preparar así de que eso es lo que yo desearía escuchar ver y eso fue lo que tratamos cuando nos reunimos con ellos dos hacerle ver de que hay que apresurar el reloj está caminando y con el tiempo no se puede jugar Rosalía en todos estos grupos opositores que mencionaba Denis Martínez ya se habla de aspirantes a candidaturas presidenciales de parte de la oposición ¿tienen ustedes una propuesta para la selección de candidatos y esperan que la diáspora sea tomada en cuenta en la decisión o en la consulta popular para la elección de estos candidatos? Definitivamente nosotros estamos más que sugeriendo nosotros creemos fuertemente que la diáspora tiene debe de ocupar un espacio en ese en ese proceso definitivamente que la diáspora debe de tener un espacio allí y no creo que hay mucha oposición a eso al contrario creo que nos están escuchando se están dando cuenta especialmente conexión se están dando cuenta porque somos líderes en ese sentido ¿no? como repito somos una organización seria trabajadora y que nos toman en cuenta de tal modo que hemos sido invitados a reunirnos con ellos y yo creo que eventualmente eso va a ocurrir porque somos nicaragüenses queremos reclamar nuestro espacio donde pertenecemos donde nuestro voto pertenece entre los nombres que se comentan y que se proponen en las redes sociales de candidatos que son presidenciables y que la gente apoyaría destaca el de Denis Martínez Denis ¿estarías dispuesto a jugar algún papel en este contexto político de Nicaragua? he escuchado es que no es permitido soy ciudadano americano para poder tener esa aspiración tener que vivir cuatro años en el país para poder ser candidato y en ese caso pues no me creo pero yo creo que yo soy una persona pública yo creo que yo pudiera aportar más puedo aportar más a mi país en lo que estoy haciendo y buscar cómo representar a mi país en otro ámbito en otro aspecto lo llevo aquí en el corazón de que tengo que apoyar esa causa como figura pública tengo que apoyar a ellos con mi voz de que la única forma que lo puedo hacer y esto me enfoco porque en los tiempos cuando yo jugaba pues el pueblo de Nicaragua me apoyaron al 100% ellos yo sabía que estaban detrás de cada triunfo mío o de cada derrota pues entonces es lo menos que yo puedo hacer ahora en este momento de darle regreso a ese gran país que quiere un cambio que ya está cansado de estar viviendo como está viviendo oprimido reprimido sin poder expresar su voz sin poder tener un sueño de realizar algo sin poder tener un sueño de poder tener su casa su carrito o un trabajo fijo donde él no tenga que estar pendiente que si no hago esto me van a votar o que si lo hago lo otro me van a correr no voy a llevar comida a mi casa queremos un país libre donde todo mundo podamos compartir esa libertad eso es lo que dicen el ex jugador de béisbol de grandes ligas Dennis Martínez y Rosalía Miller de Conexión Nica USA continuamos con los primeros nicaragüenses que han sido vacunados contra la COVID-19 el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses los primeros lotes de las vacunas de la COVID-19 llegarán a Nicaragua en el mes de marzo pero aún no existe un plan de vacunación para la población mientras tanto en Estados Unidos y España algunos nicaragüenses ya han sido vacunados para prevenir el nuevo coronavirus Claudia Tijerino nos cuenta la historia las primeras vacunas contra el COVID-19 se aplicaron en diciembre del año pasado en Estados Unidos Rusia el Reino Unido y España la competencia entre Pfizer Moderna AstraZeneca y Sputnik permitió expandir la jornada de inmunización en distintos países en Centroamérica la vacuna ya se está aplicando en Costa Rica a Nicaragua se espera que llegue hasta en marzo pero los primeros nicaragüenses residentes en Estados Unidos y España ya han sido vacunados por Pfizer y Moderna nosotros recibimos la vacuna el día 15 de diciembre aquí en el estado y el plan de vacunación era primeramente vacunar a los empleados de la salud los que están en la primera línea y yo trabajo en la sala de emergencia entonces era requerido no era requerido era opcional es opcional hasta la fecha sigue siendo opcional el que se quiera vacunar pero si nos recomiendan que nos tomemos la vacuna para estar mejor equipados así porque la vacuna pues no es una no es la salida a la pandemia pero es una herramienta que nos va a dar para combatirla acá en Massachusetts pues el gobierno ha sido bien proactivo en cuanto a desarrollar una campaña muy agresiva y muy educativa ¿verdad? para informarle al público en sí sobre lo que es sobre lo que es las diferentes vacunas que hay ¿verdad? tratando de explicarle a la gente y tratando de satisfacer algunas inquietudes de la gente en cuanto a sus preocupaciones de las reacciones que pudiera tener y los peligros que pudiera para representar para las personas que se vacunan hay compañeros que igual no quisieron vacunarse porque tal vez no confíen en que la vacuna se haya hecho tan rápido y esas cosas entonces pero en mi caso pues yo la verdad yo sí lo hice yo sí lo hice porque por confiar pues la verdad en los científicos y por confiar en los sanitarios que están muy metidos en estos y esperando pues sobre todo ya eso me va a dar por lo menos una tranquilidad que si quiero viajar fuera del país pues ya voy con todas las de la ley pues por así decir si quiero viajar a Nicaragua pues a ver a mi familia o algo la ciudad cada vez que viene una vacuna ellos avisan y dicen que podemos ir a un centro mega para vacunarnos en ese centro solo se están aceptando personas mayores de 65 años y también personas que tienen enfermedades crónicas mayores de 18 lo único que sentí fue que el brazo estaba un poco adolorido pero tomé acetaminofén y todo se me quitó estoy bien en Nicaragua la población desconoce el plan de vacunación que pretende implementar el gobierno y que ya presentó a la OPS para adquirir un 20% de las vacunas necesarias a través del mecanismo COVAX tampoco hay información sobre cuáles vacunas se recibirán de la OPS Nicaragua es uno de los países que presentó el plan y respecto a la llegada de las vacunas el número de dosis y los tiempos son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS se revisaron esos aspectos y entonces hay detalles de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países pero los tiempos por supuesto durante este año van a ser más dependiendo de cada uno de los países en la cantidad por lo tanto no es que si yo voy a aplicar tres millones los tres millones los voy a tener aquí sino que van a ser seguramente entregas parciales hasta ir completando el requerimiento durante este año y posiblemente todavía el próximo año no solamente para completar en Nicaragua a toda la población sino que a nivel mundial tiene que darse un proceso porque eso depende de la capacidad de producción de cada una de estas empresas y poder ir haciendo las entregas para poder ir cubriendo los grupos La desinformación sobre el plan de vacunación y la falta de datos sobre las pruebas los contagios y los fallecidos por COVID-19 aumenta la incertidumbre en Nicaragua Hay bastante desinformación y hay mucho miedo en la gente también pero también lo que más le preocupa a la gente es que no sabe cuándo van a ser vacunados no saben si van a tener vacuna y no saben qué vacuna van a tener porque hay tantas bolas que andan rodando en Nicaragua que le va a llegar la vacuna rusa que el gobierno va a comprar la vacuna china que la Organización Mundial de la Salud le va a dar unas vacunas Pfizer que va a obtener unas modernas yo he conversado con amigos bueno tengo mi familia en Nicaragua y están muy inquietos en cuanto a la desinformación produce ansiedad en la gente y de la desinformación nacen los mitos y nacen las leyendas y nacen los cuentos del barrio y en los mercados entonces la gente como no encuentra una fuente confiable ella tiene que imaginársela ella tiene que inventar su propia versión y es ahí donde surgen los miedos en la gente hay gente que me ha dicho yo no me voy a vacunar si me va ahí se me vacuna y me muero pero si no se vacuna y se lo agarra el COVID se muere también entonces hay demasiada ignorancia en la gente no porque la gente sea ignorante sino que porque la fuente donde debería derivar la información no está inyectando no está distribuyendo esa información que eduque a la ciudadanía las personas con las que yo me he contactado todas me han dicho que sí quieren ponerse la vacuna hay algunas personas que por falta de conocimiento piensan que les va a cambiar su ADN o algo así pero no no es nada de eso la vacuna justamente lo que hace es darte una llave que construye un anticuerpo en forma de una proteína y entonces cuando te pones en contacto con alguien que tiene el virus de COVID tu cuerpo puede contrarrestarlo mi familia está muy alegre porque tomé la vacuna y se sienten confiados de que la vacuna nos va a ayudar ellos si se quieren vacunar eventualmente cuando esté disponible y cuando el gobierno ponga un plan de vacunas ellos están muy a la esperanza de que pronto llegue la vacuna a Nicaragua y se puedan vacunar aún con la vacuna las medidas de prevención no deben suspenderse los expertos confirman que la vacuna ayudará a combatir el virus pero no evita su transmisión ni locura después de vacunarnos hay que seguir con las medidas hay que seguir con las máscaras hay que seguir con los guantes hay que seguir con el estestamiento social yo trabajo acá pero y sé que estoy vacunada pero siempre tomo mis medidas porque la vacuna no es la cura o sea la vacuna es como una herramienta para ayudar al cuerpo a combatirlo si es que nos llegamos a infectar pues lo que te dice el gobierno lo que te dice el ministerio de sanidad es de que uno tiene que seguir con las medidas de precaución o sea yo ahorita no es que voy al hospital y me quito la mascarilla nada nada que ver o sea yo sigo con mi mascarilla sigo poniéndome este mi buzo o sea mi buzo cuando voy a entrar al área de COVID mi gafas mi doble mascarilla todo filtros y todo doble guante todito como que como que no me han vacunado ¿me entiendes? aquí me dijeron de que necesito continuar cuidándome porque hasta que la población tenga un 80% de inmunidad la el contagio de COVID todavía va a seguir y también me dijeron que hay cepas nuevas del virus y que no está comprobado de que estas cepas nuevas van a ser este totalmente contrarrestadas con la vacuna entonces por esa razón es muy importante que las personas después de la segunda vacuna se esperen 10 días más o menos o más para poder salir de sus casas continuando con todas las provisiones para no contaminarse con el COVID en base en base a las experiencias de otros países a Nicaragua le queda un largo camino que recorrer yo creería que Nicaragua cuando llegue la vacuna puede seguir las fases que ha seguido los países europeos primera línea sanitario personal de alto riesgo mayores de 65 y así bajando gradualmente las edades el consejo que le puedo dar al régimen de Ortega es de que consiga las vacunas que son aprobadas mundialmente por el COVID y empezar a utilizar todas esas brigadas que ellos utilizan porque han sido súper efectivas en contra otras virus y otras enfermedades tiene que haber una gran inversión de parte del gobierno para suplir a los hospitales a los centros donde va a ser administrada esta vacuna debería de involucrar al ejército debería involucrar a estudiantes de medicina deberían en Nicaragua involucrar a los estudiantes de enfermerías es un gran volumen de gente que necesita una cosa primordial es que el gobierno si escucha debe desarrollar una campaña agresiva de educación sea radial sea televisiva sea a través de las redes sociales si ya saben qué vacunas van a obtener entonces hay que informarle a la gente tratar de satisfacer la mayoría de las preguntas y dudas que el público tiene y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente para la caricatura de hoy escogí como tema una locura de Maduro si ya sé usualmente todo lo que dice Nicolás son estupideces intrascendentes que la sabiduría popular ha bautizado como maduradas pero a pesar de que esto pueda ser ridículamente pomposo no es una madurada es algo peor porque es algo que en el ambiente actual puede terminar costándole la vida a mucha gente resulta que Nicolás salió anunciando unas milagrosas gotitas para curar el coronavirus habló de estudios secretos tan secretos que ni dio pruebas de los mismos de recuperaciones milagrosas sin mostrar un solo paciente cuyo testimonio pueda ser 100% corroborado independientemente y hasta dijo que las tales gotitas mágicas ya estaban en producción por miles para usarse en Venezuela y los otros países del alba que incluye saladamente a Nicaragua todo esto puede sonar a estupidez al nivel de los brujos de Matagalpa que curan maldades y amarran amores pero el clavo es que está jugando con la vida de miles de personas alguien podría decir pero quien le cree a Maduro pues vean hay gente que le cree a la chayo cuando dice que es cristiana y a Doña Carmela cuando dice que es demócrata también hay un montón de gente que no es que les crea es que o son obligadas o no tienen otro palo en que ahorcarse porque los sistemas de salud en estos países son una mierda porque no tienen vacunas y porque a veces no les queda de otras si no quieren sufrir represalias de estos regímenes y eso hace de esto además de una estupidez una barbaridad mucha gente podría fallecer por atenerse algo así también podría alguien decir pero y si de chiripa si funciona ni siquiera es la primera vez que Maduro sale con algo similar al principio de la pandemia al igual que en Nicaragua dijo que la mágica interferón cubana iba a solucionar el problema luego salió con una investigación científica venezolana diciendo que habían descubierto la cura contra el COVID en la molécula DR10 extraída de una planta misteriosa ¿cuánta gente que se confió desde entonces en estos mágicos cuentos no se cuidó lo suficiente y terminó enfermándose o enfermando a otros hasta desembocar en la mortandad que hoy vemos? en fin que no debería siquiera tener que decirlo pero confiarse en la palabra de criminales de lesa humanidad como Ortega Murillo o Maduro para salvaguardar vidas no es algo que alguien con más de dos dedos de frente debería hacer a cuidarse pues del coronavirus y estas otras pestes que gobiernan en nuestros países cambio y chao así llegamos al final de esta noche un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches y y y y y y y y